Me estoy echando en un pecho. En los de intercambio. ¡Belanute! ¡Espesadeta, los muchachos! Amigo, esto está lavado para la gente, boludo. Mirá... ¿Todo eso? No... Amigo... Qué bronca, boludo. Me quedo todo agitado en la mano. Hijo de tu... Increíble... Un café, Albi. Voy a hacer un café frío. Querés, al que hay algo más, Nico? Te voy a hacer cinco estrellas, amigo. Los muchachos. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, vos. Joe Wicks. ¿Vos, Joe, querés huevo? No. ¿Quieres un café, vos? Eh... ¿Qué estoy haciendo de eso todo el tiempo? Sí, 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 sí. No, sí. Acá, mi amigo. Espejito, espejito. ¡Los muchachos! ¿Quién es el más bonito? No. ¿Cómo está? No, pau. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Dormiste? Sí, bueno, no puedo dormir. Posta. Me levanté. Era de noche todavía. Y vuelta, una de vuelta. Una cagada. Amigo, esto no está lavado directamente O sea, no entiendo quién lo... No, no sé, no, a mí no me jode igual No me doy cuenta ¿Sí? ¿Con qué? Estoy seguro Yo no me dormí muy No, yo también me dormí Pero en el momento de pronto Me desperté como dos veces así Me... ¿Dónde está? Ay, se despertó ese micrófono el chavo Escúchame No, no termina el juego Tómatela, tómatela, da Sí, decime, sí, ajá Sí Sí, dale Mañana decime a qué hora te lo preparo también Hoy va a salir con espuma No, vení acá, vení, tomá acá Buen día, buen día Así no es cosa, no Buen día, buen día Buen día ¿O qué? Me desmayo cuando me duero Oh, buen suerte La cabeza me va full ¿Vos, Arisa? Y porque es difícil mantenerse callado Qué suerte No es fácil Este no era mi vaso, ¿no? No tenía un vaso No tenía un vaso blanco Start spreading the news Tiene un vasito blanco ¿Querés un vasito blanco? Tenía yo uno, pero no sé si lo dejé allá Papá es que lo dejé allá I want you to be a part of it New York New York Ay, se levantó cantando en New York Bauti Qué topísimo que sos, Amorch En mi vida fui a New York ¿Podrán? Me encantaría ir igual ¿Podrán? Sinatra ¿Vos no fuiste a Nueva York? No No como soy ¿Vos no soy? Sí, vos sí ¿A Nueva York? ¿Vos sabés que fuiste? ¿Vos fuiste a Nueva York? ¿Y soy el Tau? ¿Y soy el Tau? Anoche fui, anoche Antes de venir Joel Estábamos afuera hablando ¿Y vos hoy fuiste a Nueva York? Ay, sí, ya fui a Nueva York Obvio Y ahí le cambiaste el humor, su Ay, cómo me reío con esa soy, boludo Vos tampoco